Bueno, durante los días 18-20 en La Pérgola se recoge una nueva edición y yo trato de decir que es la que va a consolidar esta demostración de vinos del 18 al 20 en La Pérgola y que hay 27 expositores que son las 27 razones por las cuales la Diputación de Castellón estará al lado de nuestros productos. Productos tan importantes como es el vino y que queremos de alguna forma ponerlos en valor como estamos haciendo con la ruta de sabor. Es una oportunidad más para demostrar que nuestros vinos, los vinos de la provincia están a un...